Estoy en esta vida a verlas venir Cuando me tocas se me pone así Todo el mundo va llegando al sol No hay problemas, aquí hay solo diversión Sexo, marcha, descontrol Esta es mi generación Estoy en esta vida solo por vivir En un estado unido y feliz Yo no pienso, no doy mi opinión Seca otra ronda que te pague Dios Sexo, marcha, descontrol Esta es mi generación Esta es mi generación ¡Júganos! Esta es mi generación Esta es mi generación Viviendo a tu fe, a toda velocidad Estoy tan pelón Vuelvo mi cerebro al sol Esta es mi generación 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 Gracias.